Si hay un género en constante evolución, cambiante dependiendo mucho de los contextos históricos, sociales e incluso de los avances tecnológicos o preocupaciones derivadas de ello, es la ciencia ficción. Más allá de las pelis de extraterrestres hay un amánico muy amplio donde se mueve y maneja y es capaz de dar miedo. Y es ahí donde vamos hoy, porque ya de por sí mola mucho, pero cuando se entremezcla con el terror salen cosas extraordinarias y muy malrolleras. Nos centramos en el cine más actual, más moderno y reciente para rescatar unas cuantas producciones que fusionan ambos lados del fantástico para unirse en uno solo. Sumamente perturbador, capaz de, sí, volarte la cabeza con las ideas que tiene. Viajemos a mundos donde la realidad se dispersa y donde nada es lo que parece ser. Bienvenidos a 7 películas de terror sci-fi que no os podéis perder y son muy, muy poco conocidas. Hay que reconocer que generar tensión con un solo personaje durante casi toda una película es complicado, pero cuando se hace bien son especialmente angustiosas. En este híbrido de terror y movidas científicas inesperadas se cuecen la locura y la paranoia de un hombre encarcelado sin saberlo en su propia investigación. Minor Premise es una claustrofóbica y profunda producción donde, más allá del miedo y del mal rollo que da a ponerse en la piel del protagonista, lleva bastante carga filosófica y metafísica que trasciende la ciencia ficción. Porque la peli nos mete en un laboratorio con un neurocirujano dispuesto a probar su propio invento, una máquina capaz de meterse de forma novedosa entre los entresijos de la mente humana. Lo que le va a tocar ahí dentro supone un alucinatorio trayecto de idas y venidas donde descubrir secretos que guarda en su cerebro. Funciona como acertijo constante y como historia con sus propias leyes, siendo complicada y una prueba de nervios para el espectador que va un poco más allá, atreviéndose por caminos argumentales no tan explorados. Si os molan pelis como Primer, lo pasaréis en grande, de las que hacen mucho con muy poco. Llega el hermano mayor y todavía más chungo de Megan, una nueva versión del tema IA con malas ideas que pasan de servir al humano a rebelarse contra él. Nada nuevo, pero capaz de ofrecer entretenimiento nervioso durante hora y media. Tim, un robot específicamente diseñado para ayudar al humano en cualquier tipo de tarea doméstica. Georgina Campbell, que comienza a ser una cara recurrente en el cine de terror, trabajando para la industria de ingeniería artificial responsable del androide, se muda a una casa en el campo junto a su marido con la inestimable compañía de Tim, que ya viene conectado con todos los sistemas informáticos de la moderna vivienda. Imaginamos lo que va a suceder. Una especie de episodio de Black Mirror funcional y muy dinámico donde las buenas interpretaciones, incluida la del robot, ayuda a que todo llegue a buen puerto. Una versión más tirando por el lado comercial de lo que podría ser Ex Machina, localizada en ese remoto lugar donde el villano es el verdadero protagonista. Sorprendentemente entretenida y con la tensión hacia arriba constantemente. Como os he avisado en el título y como ya hemos visto, este vídeo está cargado de películas que pueden volarte la cabeza gracias al lado más extremo de la ciencia ficción, pero pocas os van a dejar más pensativos y perdidos que visitante. El debut en la dirección del largometraje de Alberto Evangelio nos lleva hasta una casa de campo en un pequeño pueblo junto a una mujer que no anda en el mejor momento de su matrimonio. Decidida a pasar unos días lejos de todo, lo que encuentra allí no es normal. Y aunque no quiero contaros mucho de lo que va a ocurrir, por si no lo habéis visto, aviso de que nada es lo que parece. Porque la realidad, o lo que cree seguro, comienza a tambalearse cuando la presencia de algo perturba todo llenándolo de fenómenos extraños. Una caja llena de sorpresas, sin más, totalmente impredecible que juega con el tiempo, el espacio, la percepción del yo como individuo, tiene ideas brutales y todo está contado de manera frenética y acorde a su expansión en cuanto al apartado sobrenatural que no deja de crecer. Con un montaje muy acertado y una buena dirección. Más desconocida de lo que se merece, sin duda. A veces es increíble, a día de hoy, como las buenas ideas y la manera de ejecutarlas pueden superar al nivel de presupuesto con el que se cuenta. Esta recomendación se la levo a Rotten y a Síncope, ya que ni siquiera la tenía en el radar y ha sido una grata sorpresa. Brightwood. Contar su argumento es extremadamente complicado y sería peligroso ir más allá de lo debido, así que nos quedaremos en que una pareja joven sale a correr por un parque próximo a su casa. Y bueno, luego suceden cosas. Sé que seguramente querréis saber más, pero merece mucho la pena meterse dentro de ella y dejarse llevar por su interesante planteamiento. Si os gustan los cronocrímenes, coherence, triangle, ya sabéis el tipo de producciones a las que me refiero, encontraréis en Brightwood un exponente de las paradojas y las movidas temporales locas muy, muy fuerte. Además, no puedes dejar de pensar qué harías tú en una situación como esa. Y es terrorífico. Las tramas que parten desde la premisa del ser humano siendo expuesto a experimentos desconocidos siempre me suscitan un interés especial. Double Blind no iba a ser una excepción, poniéndonos a un grupo de personas siendo víctimas de una prueba en la que una farmacéutica usa a estos como conejillo de indias para su nuevo medicamento, aún en fase de desarrollo. El título resume bastante la sinopsis. Un doble ciego es cuando, en el terreno de experimentos farmacéuticos de este tipo, tanto el doctor encargado de administrar la dosis para ver cómo funciona, como los participantes ignoran la cantidad y el que concretamente van a utilizar. Ya suena peligroso de por sí, pues lo que sucede es todavía peor. Porque todo lo que se creía controlado se va al limbo, transformándolo en una cruenta y macabra lucha por no perder la vida entre imágenes y sucesos que no saben ni a qué realidad pertenecen. Va muy a saco desde que empieza, sin perder el tiempo. Además, la atmósfera y la manera de elevar el terror cuando se dispara la pesadilla son perfectas. Muy funcional, pasará desapercibida tristemente dentro del género, pero intentar no perderla de vista. Volvemos a pelis con un solo protagonista. Esta vez, Lily Sullivan, a la que vimos en Evil Death Rise, es capaz de sostener algo tan espectacular como intimista en la manera de reflejarlo, donde algo inaudito y único da rienda suelta a una sucesión de perturbadores acontecimientos. Monolith Una periodista con una carrera en declive dirige un podcast para continuar contando historias y sucesos a través de este. La aparición de un misterioso objeto le llevará a pensar que hay mucho detrás de él, secretos que incluso pueden cambiar la historia del planeta. La propuesta australiana de Matt Baisley destaca por meterte de lleno junto a la prota desde el principio, en un medio tan poco visual como es el del podcast, donde poco a poco las conspiraciones sobrenaturales se mezclan con lo emocional y lo sentimental de la mente de esta, haciendo de Monolith un viaje verdaderamente hipnótico. Una gozada desenredar lo que esconde este relato que, aunque no lo parezca, consigue poner la piel de gallina con el paso de los minutos. Con una narrativa que se desenvuelve de forma sencilla y directa, gran ambientación, extraordinario sonido y la dirección sobria que le viene de perlas a la historia, es una rareza que espero se hable de ella bastante y, si podéis, y os van estos temas, creo que os puede conquistar. Y, como sabéis, me gusta acabar con la más conocida de todo el top, esta alguna vez incluso mencionada por aquí, porque el segundo trabajo de Brandon Cronenberg antes de Infinity Pool y después de Antiviral es uno de esos peliculones que hay que ver al menos una vez en la vida, posiblemente la mejor de las tres, al menos para mí, y eso que todas son maravillosas. Possessor es una aventura oscura y macabra de ciencia ficción que nos sumerge en un mundo distópico realmente creepy. ¿Y si una organización secreta fuese capaz de manejar, mediante implantes cerebrales, el cuerpo de otras personas para perpetrar crímenes a distancia en favor de grandes corporaciones? Se nos sitúa junto a una gente preparada para llevar a cabo el trabajo, pero en el último encargo algo sale mal, quedando atrapada sin salida en el cuerpo del sujeto que controla. Una brutalidad a nivel de guión, técnico, con una Andrea Riesburg y Michael Abbott geniales y con esa visceralidad física y psicológica tan potente en la filmografía de Cronenberg hijo, la cual de cierta forma adopta de su padre. De todas formas, cualquier película de su filmografía realmente podría entrar en este vídeo. ¿Qué pensáis de Possessor? Mil gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por apoyar el contenido de la forma que lo hacéis, los quiere una barbaridad y bichos dejadme en la caja de comentarios qué pensáis de estas pelis, cuáles recomendaríais vosotros de este rollo, ese like siempre ayuda a suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.